Y perdimos esas oportunidades. ¿Por qué les digo que perdimos esas oportunidades? Porque son historias que no se van a volver a repetir con esta criptomoneda. Entonces, tuvimos la oportunidad de obtenerlo en ese precio y resulta que por allá en el 2017 hizo un repunte de 20 mil dólares. Es una moneda que en el 2010 tuvo un valor de 0.05. Incluso salió a cotizar a 0.003, donde tú con 10 dólares comprabas 200 bitcoins. Sí. Con 10 dólares comprabas 200 bitcoins, hermano. Y bueno, entonces tuvo esos repuntes luego de los procesos llamados halving en bitcoin y donde el crecimiento del gráfico es un crecimiento exponencial. Es un crecimiento exponencial. Porque si tú te pones a observar los distintos puntos, que se pueden generar en el gráfico partiendo de este punto como inicial, vamos a estar viendo que bitcoin siempre va a llevar esa dirección. ¿Entiendes? A medida que va pasando el tiempo. Lógico que va a tener su retroceso, como lo hemos podido ver a lo largo del tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.